La iniciativa que surgió de una manera un poco casual el año pasado, tuvo, la verdad, una acogida que quizá era inmerecida y eso nos animó a volver a realizar esta misma actividad este año. No ha dejado de sorprendernos que la acogida ha sido, si cabe, mayor todavía y en ese sentido agradecer fundamentalmente a todos los que hasta este momento han participado enviando sus ponencias y sus comunicaciones, a los que van a participar y que están aquí presentes y que vamos a poder oírles, a los que nos han enviado sus pósters y a los que no han podido estar, no por falta de calidad en las propuestas, sino por la escasez de tiempo y de espacio para poder acogerlos. Esperamos que en próximas ediciones, si se producen, podamos contar con esa presencia que hoy no está con nosotros y, sin una pérdida mayor de tiempo, vamos a comenzar con la sesión que ya está un poquito retrasada por los trámites necesarios siempre de acreditación y para entregarlos la documentación. Tenemos en esta primera sesión a Pilar Garrido, tenemos también a Servando Álvarez, que no sé por dónde se nos ha… Ah, está por aquí, por esta otra esquina, y a Francis Salar, que van a tocar temas prácticamente de los distintos temas que manejamos en estas jornadas, que son, por una parte, el ámbito de la sostenibilidad en general en este campo que nos atañe, y, por otra parte, la eficiencia energética, que es uno de los caballos de batalla más importantes en el momento que nos toca vivir. Sin más, como he dicho, agradeceros a todos estar aquí y ya le dejo esta mesa a Pilar, que va a ser quien comience el fuego esta mañana. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Bien, pues buenos días a todos. Antes de empezar con mi exposición, sí quería rápidamente dar las gracias tanto al director de las jornadas, a Rufino Hernández como a todo el Grupo Caviar, por la posibilidad de estar aquí y de hacer la exposición que seguidamente voy a hacer. Bien, el tipo de exposición o de ponencia que yo voy a presentar. En este caso va a ser una ponencia de carácter general que va a tratar de resaltar o de establecer cuáles son los elementos fundamentales que giran alrededor del desarrollo urbano y de las políticas de vivienda. En ese sentido tendremos que partir de ciertos conceptos, tendremos que fijarnos en determinados elementos que, como todos sabemos, están en crisis y, sobre todo, la idea es plantear preguntas, hipótesis, para que todos podamos reflexionar respecto al modelo que en los próximos años queremos construir entre todos. Yo pertenezco a un grupo multidisciplinar donde afrontamos, vamos a decir, la política residencial desde un punto de vista de las diferentes dimensiones que creo que tiene la vivienda y tiene el desarrollo urbano y, por lo tanto, yo creo que eso todo va a quedar patente en esta ponencia. Por eso, bueno, es no un aviso, es decir, no soy arquitecta, soy jurista, pero a la vez incorporamos todas aquellas dimensiones que creemos que son necesarias para afrontar los retos que, como todos sabemos, son muy importantes para avanzar en, vamos a decir, un nuevo modelo urbano. Sí, bien, entonces, el primer elemento del que habría que hablar brevemente sería el referido a la ciudad. La configuración de la ciudad, pongo ahí, el modelo urbano responde principalmente a la ideología imperante en cada momento. Bien, es una frase que resulta relativamente sencilla, es decir, cuando hablamos de ciudad estamos hablando de la organización espacial, del modelo social ideológico casi imperante. Si nos situamos, por ejemplo, en el desarrollo del Estado liberal, en la ideología liberal, está claro que las ciudades de ese momento responden a demandas de ese gran desarrollo industrial, como puede ser la producción, el intercambio de mercantil o el intento de absorción de una masa importante de trabajadores fundamental para ese gran despegue industrial. Bien, también es obvio, y muchos autores han hablado de ello, de la relación que existe entre el desarrollo urbanístico, entre la urbanización y el desarrollo del capitalismo. Es decir, cuando hablamos de ciudad, cuando hablamos de organización espacial, estamos hablando de algo muy complejo que tiene que ver con el modelo social. Y, por lo tanto, por citar algún autor, David Harvey nos enseña muy bien cómo la lógica capitalista tiene una lógica espacial. Y, por lo tanto, cómo la urbanización ha contribuido a la absorción de ese excedente de capitales. Y, si bien esto es así, y, en cierta manera, ha conseguido un desarrollo del modelo capitalista importante, del cual quizás todos nos hemos beneficiado en parte, también ha atrevido un efecto bastante dañino que todos conocemos. Es decir, algunos hablan de la desposesión de las masas, de las personas, del derecho a la ciudad, del que ya hablaba Lefebvre. Es decir, se ha dado todo un proceso de privatización donde las personas, donde los habitantes, donde todos quizás hemos dejado un poco de ser dueños de la ciudad. Bien, en ese sentido, si nos situamos ya en el siglo XXI, nos encontramos con definiciones de la ciudad que son muy parecidas. Yo he escogido la de Jordi Borja, podría ser otra cualquiera, y dice lo siguiente. La ciudad se ha convertido en un conjunto de enclaves, centros, negocios, barrios especializados y zonas marginales que provocan la pérdida de la ciudad como espacio cívico, como espacio de convivencia, en el nombre del reclamo de una ciudad competitiva. ¿Qué es lo que estamos trabajando sobre el desarrollo urbano? Pues bueno, lo hemos visto. Al final hablamos de, y vosotros sabéis también mucho de eso, de ciudad difusa. La ciudad difusa tiene una serie de elementos que son característicos y que, en cierta manera, podríamos hablar incluso de patologías. Consumo masivo de suelo, despilfarro energético, del que luego hablarán, y consumo de recursos, una gran presión sobre el medio rural, segregación social, segregación residencial… Una serie de elementos que son las características de la ciudad en el siglo XXI. Bien, dicho esto, bajamos un poquito y nos vamos a la ciudad en España. Bien, la ciudad de España, dos elementos o dos cuestiones a señalar. Yo pongo el derecho urbanístico, modelo urbano de renta. Es decir, el modelo urbano de renta, yo no te voy a explicar de una manera profunda el modelo urbano de renta, pero sí poner las características principales porque son o es un poco lo que está en la base del problema y es un poco lo que entre todos tendremos que empezar a replantearnos. Bien, cuando hablamos del modelo de renta partimos de una idea muy básica. Entendemos el suelo como un bien económico. Yo, que vengo del derecho constitucional, de la defensa de los derechos sociales… Entonces, hay una, digamos, una diferente forma de entender el suelo. No tienen que ser totalmente opuestas, sino que pueden ser incluso complementarias. El suelo como bien económico y el suelo como bien social, objeto de un derecho social fundamental, como es el derecho a la vivienda, el derecho a un entorno adecuado, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, el modelo de renta parte del suelo como un bien económico. Todos sabemos que el mercado del suelo es un mercado imperfecto, con ciertas, vamos a decir, singularidades. El suelo tiene un valor instrumental. El suelo urbano no tiene una utilidad directa, sino que tiene, como sabemos todos, una utilidad potencial. Es único, es irreproducible, porque no responde a un proceso de producción. En todo caso, podríamos hablar de urbanización, pero ni siquiera el precio tiene que ver con ese proceso de urbanización. Al final, lo que hace la teoría de la renta es relacionar la formación del precio del suelo con el carácter monopolista del suelo. Hay, aparte de la renta absoluta, etcétera, etcétera, hay lo que llamamos la renta diferencial, que no tiene que ver con eso. Tiene que ver con otra serie de elementos que ayudan, de una manera derivada, a conformar el precio del suelo. Y en eso estamos hablando del aprovechamiento, de los usos, de la localización, que contribuyen a conformar ese último precio del suelo. Entre las características que se atribuye a la renta o al modelo de renta, pues bueno, casi siempre son los mismos. Se hablan de monopolista, es monopolista, algunos hablan de parasitario, en el sentido de que no necesita inversión, de opacidad, es un mercado poco transparente. Y la idea de mercado especulativo, que como dicen muchos autores que tradicionalmente se han encargado de trabajar, sobre todo este desarrollo urbanístico español, es que el modelo español es intrínsecamente especulativo. Me da igual que hablemos de la ley del 56, del 92, del 98, incluso de la del 2007. Pero bueno, luego hablaremos de ello. Con lo cual, el precio del suelo es un precio derivado del precio final que tendrán en el mercado esos productos inmobiliarios. Y ahí, pues el beneficio se apropia de forma anticipada, como es lo que hablamos de plusvalías. Por otro lado, se incorporan las expectativas, es decir, cada uno de los actores, porque hay diferentes actores que van participando en todo ese proceso, algunos públicos y otros privados, pues van apropiándose anticipadamente de esas expectativas al alza, sobre todo en momentos al alza. Cuando, como ha pasado ahora, eso no coincide, las expectativas no coinciden con la realidad, pues se producen determinadas, como hemos visto, disfuncionalidades. Bien, pero el modelo de renta es el modelo que nació, no sé si nació, por lo menos se solidificó en el 56, y que hemos ido arrastrando de alguna manera. Luego volveremos. En los últimos años, pongo ahí, se apuesta por el desarrollo urbano, es decir, el gran desarrollismo del Estado español, el gran boom inmobiliario, pues bueno, hace falta explicarlo porque todos lo conocemos. Sí que es verdad, y no tenemos que olvidar de que desde hace años ya hay muchas organizaciones internacionales, tanto de las Naciones Unidas como de la propia Europa. Yo cito ahí el informe Auken, que es del Parlamento Europeo sobre el impacto de la organización extensiva en España sobre los derechos individuales, sobre el medioambiente, etcétera, etcétera. Pues bien, si leemos, y será del 99, es decir, si leemos ese informe, ya nos avisa de muchas cosas. Yo he cogido un párrafo que igual es un poco efectista, pero bueno, yo creo que nos explica muy bien lo que estaba pasando ya entonces en España, y nos estaban avisando, es decir, pero también el relator de Naciones Unidas, el Banco de España, es decir, hay un montón de organismos internacionales que avisaban de alguna manera de lo que podía pasar. Bien, si queréis, leyendo rápidamente ese párrafo, dice, considerando que las islas y las zonas costeras mediterráneas en España han sufrido una destrucción masiva en la última década, ya que el cemento y el hormigón han saturado estas regiones de tal forma que han afectado no solo al frágil medioambiente costero, sino también tal, 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 sino la actividad social y cultural de muchas zonas, lo que constituye una pérdida trágica e irreparable de su identidad y legado culturales, así como de su integridad medioambiental. Y todo ello principalmente por la avaricia y la conducta especulativa de algunas autoridades locales y miembros del sector de la construcción que han conseguido sacar beneficios masivos sobre esas actividades. Es decir, hemos tenido la combinación perfecta, es decir, un modelo de renta que sí es verdad que nos funcionó durante determinado momento porque el sector privado ayudaba a que funcionara, pero entró el neoliberalismo, entró la globalización, los poderes públicos nos hubieron controlar y, bueno, pues tenemos lo que tenemos, un poco así dicho rápidamente. Bien, vamos a bajar un poco más. Cambios y transformaciones en la ciudad. Luego España y las ciudades en España han evolucionado enormemente en estos últimos 20 años. Yo hablo ahí de cambios económicos, de cambios demográficos y de cambios sociales. Bien, los grandes cambios yo creo que han estado empujados principalmente, fundamentalmente, por el crecimiento económico. Es decir, las actividades económicas han variado sustancialmente en los últimos años. Hemos tenido un gran desarrollo del sector servicios, servicios de apoyo a la producción, servicios financieros, servicios terciarios. Es decir, un gran sector servicios y, por otro lado, se ha dado un proceso de desmantelamiento industrial. Por lo tanto, eso ha cambiado, digamos, el reparto dentro de las actividades económicas del país. Los cambios demográficos que todos conocemos. Yo cito alguno de ellos. Aumento de la diversidad de hogares. Vosotros, como arquitectos o personas, sabéis que hoy en día no tenemos la familia típica y habitual, sino que hemos evolucionado hacia una diversidad importante de hogares, desde familias monoparentales, mayores, jóvenes. Y a eso le sumamos el aumento de los extranjeros o de los emigrantes, que también conforman otro tipo de hogares. Con lo cual, diversidad de hogares, por un lado, y algo a lo que no estamos acostumbrados, porque en España había habido muy poca emigración. Y ahora tenemos, bueno, pues un monto, un elemento importante que forma parte de nuestras ciudades, aportando diversidad cultural, religiosa, etcétera, etcétera. Y luego, cambios sociales. Se habla siempre del gran aumento de la desigualdad social. Bien, eso está relacionado un poco, y yo lo oía el otro día a uno de los sociólogos, que yo creo que sabe más de esto, que es Jesús Leal, y hablaba ya con gráficos y con datos concretos del gran aumento de la clase media y de la clase alta. Es decir, la clase media y alta, que está un poco vinculada a esos cambios que ha habido en el sector industrial, de actividad económica, y por otro lado, la reducción de la clase proletaria, que tiene que ver con el desmantelamiento industrial, que estaba vinculada a esa clase obrera tradicional. Por lo tanto, gran desigualdad, mucha clase media y alta, y por lo tanto, situación peor de los que peor estaban. Al final, eso no es más que un reflejo de la sociedad porfordista que todos conocemos, que algunos hablan de sociedad dual. Es decir, hay dos partes, los que tienen mucho, mucho, y los que cada vez tienen menos. Pues bien, eso también lo estudiaba concretamente en Madrid y en Barcelona, con gráficos muy concretos, y desde luego el panorama era clarísimo. Luego hablaba él también de las diferencias por edad, que le daba mucha importancia, y da un elemento que a mí me llamó mucho la atención, que es la de las diferencias por patrimonio. Y yo creo que es un cambio muy importante porque impacta mucho sobre el tipo de sociedad que estábamos creando entre todos y el que tenemos ahora. Es decir, pasamos, dicho de una manera muy sencilla, de una sociedad meritocrática a una sociedad patrimonialista. ¿Qué significa esto? Que las diferencias ya no son por renta, sino por matrimonio, por patrimonio, ¿sí? Es decir, mientras más patrimonio tienes, tienes un mejor estatus, una mejor situación. Por lo tanto, volvemos de una sociedad meritocrática, que es producto del desarrollo del Estado social, a una sociedad que podemos situar casi en el siglo XIX, donde la situación en la sociedad dependía del patrimonio, es decir, no tanto de la renta, sino de la propiedad, en este caso, patrimonial. Bien, todo esto produce efectos sobre el espacio y produce nuevos desafíos para los poderes públicos y para todos los que estamos en este mundo. Cuando hablamos de que hay más o ha habido un despegue de esa clase media, y sobre todo de la clase alta, estamos hablando de que ese grupo social impacta sobre la ciudad, concretamente, con determinadas exigencias, exigencias de localización, quieren centralidad y exigencia de servicios. También comentaba en esa conferencia, no sé exactamente, bueno, si era Jesús Leal o Esquiaga, que es otro, yo creo, de los personajes importantes, profesores importantes, y decía que también hablaba de Madrid, hablaba de Barcelona, y hablaba de los servicios que demandaban ese tipo de personas. Ese tipo de personas decía que los centros de las ciudades se han llenado de gimnasios, por ejemplo, y que los niños han desaparecido del centro de las ciudades. Es decir, esos son elementos importantes que los poderes públicos tendrán que tener en cuenta, por un lado. Por otro lado, estamos hablando de intentar darle la vuelta a esos elementos. Es decir, tenemos un fenómeno de gentrificación, que es un poco lo que yo he explicado, con la conformación y la presión que hacen determinadas clases sociales, quizás las más pudientes, mientras el impacto que hacen sobre las sociedades más débiles. Entonces, a los poderes públicos se le plantean retos importantes en relación al desarrollo urbano y en desarrollo de la política de vivienda. Habrá, tendrán que pensar en una recolocación, por decirlo de alguna manera, de los servicios y de los equipamientos. Y esto vinculado también a nuevas políticas de vivienda. Tendremos que conseguir que esas políticas de vivienda sean diversas, aporten recursos residenciales distintos para que al final volvamos, en cierta manera, a recuperar esa ciudad compacta, diversa, etcétera, etcétera. Con lo cual, ahí tenemos, yo creo, retos importantes. Riesgos. Hablaba ahí de desaparición de los derechos de los ciudadanos. La ciudad ha sido el marco de vida, el espacio, donde se hacía posible el ejercicio de las libertades vinculadas a los derechos, a los derechos reconocidos formalmente, ya sea en la Constitución o ya sean en diferentes normas, estatutos de autonomía, incluso leyes de vivienda. Bien, esto relacionaría con un tema que, por lo menos lo voy a mencionar, tampoco me quiero detener demasiado, pero es la crisis del planeamiento. Al final, la protección de los derechos de los ciudadanos, el mecanismo de protección de esos derechos de los ciudadanos, de todos, de que la ciudad sea para todos, estaba en el planeamiento urbanístico. Y no digo nada nuevo, porque todos, yo creo, que dogmáticos, políticos, profesionales, están de acuerdo en la crisis del planeamiento. El planeamiento ha servido para muchas cosas. Es decir, tenemos unos estándares elevados de equipamientos, pero también ha producido, vamos a decir, distorsiones importantes, que es de lo que comentábamos anteriormente. Tenemos un territorio disperso, tenemos una gran fragmentación y segregación social, la vivienda, el acceso a la vivienda, se ha convertido en algo impensable para muchas personas, con lo cual hay determinadas patologías o determinadas distorsiones que no pueden o no han sabido hacerse frente desde el planeamiento. Está claro que la ciudad industrial fordista no tiene nada que ver con la ciudad fordista de esa urbanización dispersa. ¿Por qué? Porque aquellos conceptos que yo conocía y que me servían, quizás ahora ya no sean válidos y haya que volver a pensar sobre ellos. El concepto de límite en la ciudad, el concepto de diversidad, un concepto que es muy jurídico y ahora mismo habrá que meterle mano desde nuestro ámbito, el concepto de interés general. La ciudad es muy compleja, el concepto de interés general no nos sirve. Es decir, hay una serie de elementos que hacen que ese planeamiento y la manera de actuar no se acorde a las necesidades y a la realidad que tenemos delante. Esto, en algunos casos, tiene una alternativa, que es un poco la famosa desregulación urbanística. Es decir, las dificultades de la planificación a veces son utilizadas por algunos para apoyar posturas desreguladoras en favor del mercado. Todo, la planificación produce esto, el mercado, veremos cómo soluciona todas estas deficiencias producidas por la planificación. Bien, también hemos visto un poco lo que ha sucedido. El problema de todo esto, ¿qué es? Es que si no utilizamos, no mejoramos, no reformamos, no trabajamos en favor de realizar un planeamiento, llámese planeamiento, llámese de otra manera donde los poderes públicos puedan trabajar junto con otros sectores en la recuperación de la ciudad, al final lo que va a pasar es que, bueno, lo que está pasando, que esto está llevando a la falta de vigencia o a la desaparición, incluso quizás de algunos derechos, pero derechos básicos, derechos a la vivienda, derechos a salud, derechos al trabajo, todo eso está relacionado y, por lo tanto, yo creo que hay un trabajo importante en recuperar y en repensar todo lo que tiene que ver con la recuperación de la planificación. Ya sé que la planificación aparece y desaparece y que no es la primera vez que está en crisis, pero yo creo que es el momento de que entre todos podamos diseñar una manera distinta, una estrategia de actuar sobre la ciudad con el último objeto, que es la de proteger los derechos de los ciudadanos. Bien, por eso yo tomaba como partida este enfoque de los derechos, los derechos de las personas en la ciudad. Bien, y hacía una especie de juego con dos o tres palabras. Por un lado, tenemos la ciudad. La ciudad, como decía antes, es el espacio físico, el lugar donde todos ejercemos cotidianamente, diariamente, ejercemos esos derechos que podemos llenar, derechos básicos o derechos fundamentales. Por otro lado, la persona. La persona yo creo que tiene que ser el elemento central. Es decir, la persona y la satisfacción de las necesidades vinculadas a esa persona, si construimos sobre ese eje el nuevo urbanismo, tendremos al final un resultado, yo creo, distinto. La persona entendida no como un cliente, sino la persona entendida como un sujeto activo de la vida urmana, como un actor que participa en la propia transformación de la ciudad. Por lo tanto, tenemos la ciudad, tenemos la persona como eje fundamental y yo recuperaría el concepto de derechos ciudadanos. Es decir, ¿por qué derechos? Quizás os suene y a vosotros un poco raro, pero al final, si nos paramos a pensar, por lo menos desde el nacimiento del Estado moderno han sido los derechos y la recuperación, la formalización, la garantía de los diferentes derechos, lo que han hecho evolucionar los diferentes estadios del Estado moderno, desde un Estado más oligarco, un Estado liberal, un Estado social, con lo cual, siempre el avance de la calidad de vida del ciudadano ha estado vinculada de alguna manera a ese reconocimiento de esos derechos. En cada época, el estatus jurídico de una persona está vinculada a la titularidad de esos derechos fundamentales. Con lo cual, yo creo que volver sobre los derechos de los ciudadanos yo creo que es un elemento importante. Y si conseguimos que situar a la persona en el centro del urbanismo, hablar de aquellas cuestiones, de aquellos principios, de aquellos contenidos que son fundamentales para el desarrollo de una calidad de vida urbana digna en la ciudad, nos queda transformar eso en derechos. Es decir, en darle contenido a esos derechos nos queda mucho. Quizás sean nuevos contenidos en el trabajo entre todos de formalizar esos derechos y de obligar, entre comillas, a los poderes públicos, también a los particulares, a implementar esos derechos a través de la reglamentación, de la normatización, del desarrollo de políticas públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Además, yo creo que el ámbito local y quizás es lo más interesante nos da un laboratorio muy interesante. Es decir, todo esto que yo digo si yo fuera a un congreso de constitucionalistas, pues dirían sí, vamos a cambiar eso. Pero si estamos en el ámbito local yo creo que es, no digo que sea fácil, pero sí es más sencillo. ¿Por qué? Y juego con dos o tres ideas que me parecen importantes para matizar lo que acabo de decir. Primero, yo hablaba de persona, no me gusta hablar de ciudadano, porque, bueno, si os pregunto a cualquiera de vosotros qué entendéis por ciudadano, podéis dar una definición que puede coincidir con el de persona o con el de habitante de una ciudad. Pero yo, como jurista, ciudadano es ciudadanía, ciudadanía es titularidad de derechos y eso me lleva a que haya personas con derechos y a personas sin derechos. Por eso, hablar de personas o hablar de habitantes de la ciudad, si queremos construir este nuevo urbanismo tenemos que partir, sobre todo, en el ámbito local, de cómo hacemos para no dejar personas invisibles, de los que hablan algunos, sin derechos. Por lo tanto, eso se ha hecho en el ámbito local, es decir, aquellos derechos que están proclamados, como sabéis, en la Constitución, pues bueno, y formalmente, incluso es difícil aplicarlos a determinadas personas, vamos a hablar de los sin papeles, en el ámbito local se ha conseguido, a través del empadronamiento, a través de otros mecanismos, hemos conseguido ir tapando aquellos huecos que dejaban en cierta manera los derechos más formales acogidos en textos más importantes, por decirlo de una manera sencilla. Por otro lado, está claro que hay una mayor individualización de las sociedades actuales y esto plantea, de eso tenemos que ser conscientes, nuevas demandas y nuevas reivindicaciones mucho más complejas y además nuevos campos de la vida social que deberían ser protegidos, con lo cual es un cambio importante. No podemos hablar del derecho a la vivienda como lo entendíamos hace 20 años, el derecho a la vivienda es el derecho a la ciudad, el derecho a la educación es el derecho a la formación continua en la ciudad, es decir, de eso han hablado algunos autores, no muchos, pero empiezan a trabajar, es decir, esos derechos clásicos yo creo que bajados al ámbito local se puede trabajar, podemos trabajar todos entre ellos para darles un contenido más actual, más moderno, que responda más a esa sociedad como más compleja. Por lo tanto, de esto se habla mucho también, se trata de imbricar, de entrelacionar digamos la dimensión global de los derechos con la dimensión local, es decir, no se trata de renunciar a los derechos humanos ahora, de lo que dicen los convenios internacionales, mucho menos de lo que dice la Constitución Española, pero sí que hay que bajar un poco más y hay que intentar partiendo de toda esa tradición histórica, dogmática, jurídica que tenemos, dar un pozo más, ser innovadores, yo creo que la palabra innovación social es la que pondría yo en cada uno de estos elementos y por lo tanto dar pasos en ese sentido. Y por último, yo creo que el ámbito local es el laboratorio especial para esa innovación política, es decir, desde el ámbito local se pueden dar nuevas respuestas a las demandas organizativas, a las demandas participativas y a las demandas sociales que responden a esa sociedad más heterogénea. Yo creo que aquí sí podemos dar pasos y además hay un elemento que todavía no está puesto en marcha pero yo creo que se puede trabajar que es el elemento final incluso si hablamos de control, de evaluación y control de las políticas de los gobernantes, de nuestros alcaldes, yo creo que ahí se puede dar un paso importante, transparencia, información, participación, control y eso si hablamos del Estado, si hablamos incluso de la comunidad autónoma del gobierno es más complicado pero si lo bajamos un poco y hablamos de transparencia, de participación, de control del ciudadano que al final es información sobre lo que hace o no hace nuestros gobernantes en el ámbito local pues tendremos elementos muy fundamentales para luego cuando tomemos las decisiones que tengamos que tomar pues actuar de una u otra manera o sea que el control yo creo que también es un elemento fundamental. Bien, conexión entre territorio y derechos hasta ahora intento ser breve pongo el urbanismo ha girado sobre el derecho de propiedad y volvemos a la ley del suelo del 56 nos encontramos que en un momento determinado es un hito importante con todo el valor que tiene pero si yo recomiendo no sé igual lo habéis hecho pero si os leéis el preámbulo de la Constitución de la ley del suelo del 56 es que es muy clara es decir dicen textualmente yo quiero hacer esto quiero hacer lo que hacen los holandeses los ingleses pero no puedo ¿por qué no puedo? porque no tengo recursos económicos y porque mi administración pública los técnicos que están en ese momento en la administración pública no tienen capacidad para poder llevar a cabo de manera eficaz ese desarrollo urbano con lo cual eso que hace hace que el sector el sector privado sea el sector predominante ¿por qué? porque es el que en ese momento ayuda ayuda a ese desarrollo urbano con lo cual también somos fruto de una situación determinada eso luego se ha solidificado de una manera tan tan fuerte que vamos evolucionando y van cambiando las leyes la ley del 56 75 92 pero nos encontramos lo mismo y es que las leyes de urbanismo son leyes que giran sobre el derecho de propiedad el artículo 32 2 de la constitución es el que lo recoge pero las leyes de urbanismo giran sobre eso derechos y deberes de los propietarios bien yo creo aquí lanzaría una lanza en favor de la nueva ley estatal de una ley que si bien no hace la revolución si da pasos importantes ¿por qué? porque incorpora la óptica es decir ya no solo tiene en cuenta al propietario los derechos los deberes de los propietarios sino que tiene en cuenta la garantía de los derechos y de las necesidades del resto de los ciudadanos como antes hemos visto o como veremos también un poquito más adelante la ordenación del territorio el diseño de la ordenación del territorio está directamente vinculado al disfrute o no de esos derechos por los ciudadanos con lo cual eso aparece ya en la ley del 2007 en el texto refundido del 2008 por lo tanto el Estado desde su posición y desde su competencia desde lo que puede hacer lo que establece es un estatus mínimo lo que nosotros llamamos desarrolla el artículo 149.1.1 de la Constitución que permite al Estado actuar para que todos los ciudadanos tengamos un mínimo de igualdad en el disfrute de los derechos fundamentales por lo tanto establece esa base para que podamos hacerlo y está el derecho de propiedad pero también establece otra serie de derechos que de manera rápida para que os hagáis una idea os los comento dice que el preámbulo volvemos a los preámbulos de las leyes del suelo pero el preámbulo de la ley de la nueva ley de la ley vigente del 2008 es muy importante dice que viene a decir un poco lo que yo he dicho esta ley abandona el sesgo con el que hasta ahora el legislador estatal venía abordando el estatuto de los derechos subjetivos afectados por el urbanismo una tradición que ha pesado sin duda pues ha provocado la simplista identificación de tales derechos y deberes con los de la propiedad pero los derechos constitucionales afectados son también otros como el derecho de participación ciudadana en los asuntos públicos el de libre empresa el derecho a un medio ambiente adecuado y sobre todo el derecho a una vivienda digna y asimismo adecuada al que la propia Constitución vincula directamente a una regulación de los usos del suelo en el artículo 47 luego más allá de regular las condiciones básicas de igualdad de la propiedad de los terrenos que es lo que hacía hasta ahora hay que tener presente que la ciudad es el medio en el que se desenvolve la vida cívica y por ende que deben reconocerse asimismo los derechos mínimos de libertad de participación y de prestación de los ciudadanos en relación con el urbanismo y con su medio tanto rural como urbano es decir es muy claro en su preámbulo y esto está desarrollado en una serie de artículos en los primeros artículos donde yo destacaría la vinculación que ha sido uno de los problemas también de nuestro desarrollo urbano la falta de comunicación entre desarrollo urbano y política de vivienda aquí la reivindica y se dan algunos pasos en ese camino entonces lo que nos viene a decir es que aparte del derecho de propiedad existen otros derechos que el legislador debe de proteger disfrutar de una vivienda digna y adecuada y accesible acceder en condiciones no discriminatorias a los equipamientos colectivos abiertos al uso público acceder a la información ser informados ejercer la acción pública participar efectivamente en los procedimientos de elaboración etcétera etcétera una serie de derechos que son derechos de los ciudadanos y que el legislador el poder público tendrá que tener en cuenta a la hora de diseñar esa ordenación territorial bien vinculación entre derechos constitucionales y el derecho a la vida en el espacio público sobre esto yo creo que no hay mucho que decir lo dice el propio legislador estatal y está claro que el ejercicio de muchos de nuestros derechos tienen que están tienen no están relacionados con con esa organización del espacio social pero muchos más de los que penséis es decir si hablamos de derechos de libertad que decimos nosotros libertad de residencia derecho a la intimidad libertad religiosa hay muchos autores bueno muchos no miento hay algunos autores algunos catalanes que han empezado a trabajar entre la relación entre la ordenación territorial y el urbanismo y la segregación escolar por ejemplo o la libertad religiosa es decir derechos que antes no vinculaban porque el derecho a la vivienda siempre lo hemos tenido en la cabeza pero otros derechos que no vinculábamos a esa ordenación territorial están poniéndose encima de la mesa si hablamos de derechos prestacionales pues más de lo mismo derecho al trabajo derecho a la salud etcétera todos ellos están vinculados con esa organización del espacio al final qué derechos qué contenidos yo lo reconducía un poco a un término que también yo creo que todos conocemos que es el derecho a la ciudad el derecho a la ciudad por simplificar es decir entendiendo al derecho a la ciudad como un concepto integrador perdón de los derechos de los ciudadanos es lo que al final es un poco el paraguas debajo del cual se sitúan todos aquellos derechos necesarios para ejercer una ciudadanía plena es decir para poder disfrutar de esa calidad de vida de esa vida de él entonces derecho a la intimidad derecho libertad de residencia derecho a la igualdad de oportunidades que es fundamental derecho a la vivienda etcétera etcétera esto tiene un elemento importante una idea importante y es que el derecho a la ciudad acaba con algo sobre lo que hemos discutido mucho los constitucionalistas y es los departamentos estanco de los derechos tenemos derechos civiles tenemos derechos políticos tenemos derechos sociales bien ya desde hace tiempo la mayoría de los autores dicen que no hay diferencias no podemos hacer diferencias entre derechos difícilmente podemos disfrutar de las libertades públicas si no tenemos las condiciones materiales necesarias es algo que ahora es obvio pero que ha costado mucho y el derecho a la ciudad rompe rompe esa esa tendencia que tenemos a establecer departamentos estanco incluso una anotación nosotros discutimos mucho sobre qué son y qué no son derechos fundamentales el derecho a la intimidad es un derecho fundamental el derecho a la libertad de expresión es un derecho fundamental el derecho a la vivienda es un derecho fundamental es decir, todavía hoy se escriben muchas páginas sobre eso pero bueno vamos evolucionando bien aquí simplemente quería recoger pues la evolución que ha habido desde el derecho a la ciudad el derecho a la ciudad no es un término ni que me explico ni que me invento yo ni que es nuevo es decir desde el EFEB podemos hablar del derecho a la ciudad y reivindica la posición del ciudadano como protagonista protagonista perdón de la elaboración y de construcción y configuración de su propia ciudad Harvey etcétera pero bien era una aproximación teórica ahora ya empezamos a ver en algunos textos normativos que se dan aproximaciones que decimos normativas y ahí citaba la carta europea de salvaguarda de los derechos humanos y también la constitución de Ecuador aquí hay que mirar mucho yo siempre cuando hablo de políticas de vivienda siempre decía que hay que mirar a Europa hay que mirar a Europa hay que mirar a Europa y es verdad hay que mirar a Europa pero cuando estamos ahora empezando a trabajar sobre el derecho a la ciudad quizás hay que mirar a los países latinos y a las prácticas que están realizando los países latinos yo citaba la constitución de Ecuador del 2008 la boliviana es del 2009 y la verdad la regulación que su constitución hace del derecho a la ciudad es una regulación que llama la atención por la cantidad de contenidos que tiene primero desde el primer momento habla de lo que ellos llaman el buen vivir el buen vivir es una especie parece que deriva de la lengua quechua y identifican sobre eso construyen todo el desarrollo constitucional y construyen la convivencia la armonía con la naturaleza etcétera y luego lo distribuyen en una serie de derechos que además un poco en relación con lo que yo os decía rompen completamente con esa tipología de derechos que tenemos nosotros del siglo XIX políticos, sociales lo rompen y les ponen nombres distintos nombres además que son más fáciles de identificar no hablan de derechos fundamentales no, hablan de derechos de libertad por ejemplo que es muy fácil o derechos prestacionales entonces hablan de una serie de derechos que bueno son más fáciles de identificar y rompen un poco con lo que se decía bien aquí sin más por no pararme demasiado ponía la definición por lo menos vamos a quedarnos con la constitución dice las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos bajo los principios de sustentabilidad justicia social respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural vienen a al final y hay más preceptos que complementan esto pero fundamentan fundamentan ese derecho a la ciudad una ciudad con una calidad de vida digna en dos o tres conceptos que van a empezar a girar en muchos textos que es el de gestión democrática el de función social y el de participación es decir a través de esos conceptos construyen y desarrollan toda una serie de elementos que son muy novedosos luego llegarán hasta donde llegarán se desarrollarán no se desarrollarán estamos en un mundo distinto al nuestro en el europeo pero en principio las constituciones han dado un paso muy importante y han pasado de esa definición de todos los en este caso España los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada como hacen en otros países europeos a entender que eso está inmerso en el derecho a la ciudad que el derecho a la ciudad significa otras cosas que hay una función social muy importante que hay una gestión democrática que hay participación que se le pide a los poderes públicos una serie de estrategias que tengan en cuenta una serie de elementos sobre todo los grupos vulnerables bien toda una serie de cosas que bueno habrá que ver hasta donde llegan pero en principio resulta interesantes bien yo le ponía aquí algunos contenidos básicos definición del derecho a la vivienda en la ciudad bien aquí yo ya me basaba en el derecho a la ciudad en el derecho a la vivienda perdón intentaba traer el derecho a la vivienda al ámbito al ámbito de la ciudad entonces ponía dos o tres ideas que pasó rápidamente el derecho a la vivienda vinculado a la dignidad y al desarrollo de las personas imprescindible para el desarrollo de otros derechos yo creo que es ideas que ya han ido apareciendo cuando hablamos de derecho a la vivienda no podemos desvincularlo de la dignidad de la persona además quizás a vosotros no os suene pero el concepto de dignidad de la persona es un concepto para nosotros muy importante desde el paso del estado liberal al estado social el estado social se construye sobre la persona y sobre la dignidad de la persona y por eso nacen conceptos nuevos no se habla solo de libertad negativa sino que se habla de libertad positiva no se habla de igualdad formal sino de igualdad material ¿por qué? porque se entienden que las condiciones en las que se desarrolla la vida de cada uno son distintas y por lo tanto esa igualdad formal del siglo XIX no nos sirve y por lo tanto tenemos la discriminación positiva y tenemos una serie de actuaciones que son un poco la piedra angular de nuestro estado social el derecho a la vivienda como acceso a un alojamiento adecuado bien aquí yo creo que tenemos que estamos empezando a trabajar pero hay muchas muchas cosas todavía que ver aquí se plantean como dos dos ideas por un lado cuando hablamos de acceso estamos hablando de algo que en España se entiende de una manera muy concreta cuando hablamos de acceso a la vivienda estamos hablando de propiedad no solo desde el mercado desde el mercado libre de vivienda sino también desde las políticas públicas de vivienda y fundamentalmente se ha hecho vivienda de protección oficial de acceso en propiedad con lo cual quizás ha llegado el momento de que le demos una vuelta a esto es decir al final tenemos la constitución habla de acceso y de disfrute con lo cual la propiedad no aparece por ningún lado y ahora como todos sabemos también las políticas públicas se están planteando diferentes maneras de acceso a esa vivienda pero no solo desde el punto de vista de vivienda de lo que conocemos como vivienda de protección oficial podíamos tener propiedad podíamos tener alquiler podíamos tener derechos de superficie cooperativismo sino también estamos hablando de un mercado privado donde existan otras fórmulas de acceso eso respecto al acceso respecto al alojamiento adecuado estamos hablando de algo que seguro que vosotros sabéis mucho más estamos hablando de las tipologías de vivienda hemos dicho que tenemos diversidad de familias y por lo tanto si creemos y vemos que eso es así las tipologías de vivienda tienen que ser distintas y por lo tanto ni siquiera viviendas yo hablaría incluso de recursos residenciales porque al final lo de vivienda es un concepto también que bueno tiene una definición supongo que arquitectónica y también jurídica y por lo tanto no tienen por qué ser viviendas puede haber diferentes recursos residenciales que sirvan para determinadas personas en determinadas etapas vitales con lo cual hay que hacer también toda una evolución cuando se habla también de alojamiento adecuado hay un elemento muy importante es algo que seguramente saldrá más adelante que estamos hablando de que las viviendas tienen que cumplir una serie de condiciones de calidad y de confort y yo creo que aquí uno de los elementos principales sobre el que luego nos hablará el próximo ponente es la eficiencia energética es decir es uno de los elementos principales cuando hablamos de confort cuando hablamos de habitabilidad cuando hablamos hay que añadir hay que dar un paso en ese sentido un paso que además al que nos empuja la Unión Europea y del que ya estamos dando algunas tenemos algunos elementos incluso normativos el código técnico directivas europeas que hemos transpuesto y que nos permiten también acomodar esos nuevos alojamientos a las nuevas exigencias de este mundo donde la eficiencia energética es uno de los elementos principales además no sólo cuando hablamos de alojamiento adecuado no estamos hablando de nueva vivienda sino que tenemos un parque residencial importante con unas condiciones en el País Vasco también determinadas y por lo tanto tenemos un trabajo por hacer también muy importante es decir no se trata sólo de que lo nuevo sea o cumpla unas condiciones determinadas sino de que todo el parque poco a poco todo ese parque existente seamos capaces de adaptarlo bien medio ambiente derecho a la vivienda y medio ambiente adecuado al final es realizar un elemento o dar un contenido más complejo si queréis al derecho a la vivienda el derecho a la vivienda o el derecho a la vivienda no perdón a la vivienda la vivienda está inmersa en un entorno en un entorno determinado ese entorno puede ser un entorno inmediato y hablamos de instalaciones de equipamientos y hay un entorno más amplio donde se engloba esa vivienda que es el ámbito urbano o la ciudad bien para el cumplimiento de ese derecho a la vivienda hay que tener en cuenta también las condiciones de ese medio urbano y aquí hay elementos que empiezan ya a aparecer incluso empiezan a estar regulados como aparecen conceptos como el de cohesión social y aparecen conceptos como el de igualdad de oportunidades es decir cohesión social igualdad de oportunidades son conceptos que ya incluso desde el punto de vista normativo vamos asumiendo en el Estado español si damos un repaso por las últimas leyes de vivienda la ley catalana sería la ley estrella pero si las últimas leyes de vivienda como la de Castilla y León o la Navarra cuando definen lo que es el derecho a la vivienda no hablan solo de unas condiciones de habitabilidad etcétera sino que se remiten a a esas condiciones del entorno necesarias para el cumplimiento del derecho a la vivienda por ejemplo cogiendo tenía unas cuantas pero bueno os voy a leer solo la ley de la comunidad autónoma de Navarra es del 2010 y entre los principios que deben regir la intervención de las administraciones públicas bueno facilitar oferta una oferta de vivienda adecuada a las necesidades reales mejorar la calidad de las viviendas y de su entorno y como elemento principal promoción de la diversidad y de la cohesión social en los barrios y sectores residenciales de las ciudades y pueblos como garantía de una adecuada integración urbana y como método de prevención de fenómenos de segregación exclusión o discriminación por razones socioeconómicas demográficas culturales religiosas de discapacidad de cualquier otra índole aparece muy claro ya tenemos todos en la cabeza un tema estrella que aquí no es tema estrella pero sí en otros sitios la de la mezcla social si la mezcla social es el tema estrella en Francia es el tema estrella en Inglaterra ¿por qué? porque tienen un recorrido más amplio que nosotros en políticas de vivienda el impacto de la segregación y de la guetización ha sido mucho más importante y por lo tanto están empezando a intentar solviantar o solucionar ese tipo de problemas nosotros que todavía no los tenemos pues sería muy interesante que los tuviésemos en cuenta bien el tiempo me parece que me apremia ¿no? y os iba a hablar un poco del significado de la vivienda yo creo que uno de los elementos importantes es que la vivienda para todos nosotros tiene significados distintos es un bien social es un bien social porque es objeto de un derecho social indiscutible pero es un bien económico es un bien de inversión es un bien activo luego la vivienda significa estatus significa una posición en la ciudad y significa seguridad porque tenemos un estado del bienestar el estado español es un estado del bienestar muy débil y por lo tanto que al final de nuestro recorrido tengamos un patrimonio que es la vivienda también juega con lo cual el significado de la vivienda es complicado hay un marco constitucional donde se establece el elemento principal es que no es un derecho subjetivo ¿qué significa eso de que no es un derecho subjetivo? significa de que no es a ver cómo lo explico de manera sencilla significa que es un derecho que nosotros no podemos exigir ni a la administración ni a los poderes públicos como también sabéis es una de las cosas que está en debate el anteproyecto de ley de vivienda pues bueno intenta acercarse a ese derecho subjetivo la ley de vivienda aprobada hace unos meses en Castilla-La Mancha establece el derecho a la vivienda como un derecho subjetivo unos contenidos que habría que discutir pero bueno es un tema que está ahí el marco normativo es muy complejo no voy a entrar en él pero desde tenemos la legislación de suelo estatal de las 17 comunidades autónomas los planes estatales los planes autonómicos y luego una serie de legislación concurrente que hace que actuar sobre la vivienda y sobre el derecho a la vivienda y sobre el derecho a la ciudad pues sea más bien complicado esto sí me interesa derecho a la vivienda el derecho a la vivienda yo lo entiendo como la obligación que tienen los poderes públicos de crear pongo ahí un mercado inmobiliario justo, equilibrado y eficiente es decir al final y esta es la gran pregunta para mí el derecho a la vivienda ¿qué significa? ¿que determinadas personas con escasos recursos tengan acceso a una vivienda pública? bueno muchos de vosotros pensaréis quizás que sí yo creo que eso no es la cuestión es decir eso es lo que sería el derecho subjetivo hoy en día hablar de derecho subjetivo de la vivienda en el Estado español yo creo que es hacer un brindis al sol ¿por qué? ¿qué es lo que deberíamos de hacer? deberíamos de construir un mercado inmobiliario justo, equilibrado e eficiente a través de la colaboración de los públicos con los privados ¿para qué? para que todos podamos acceder a una vivienda pero todos los que tenemos recursos menos recursos y más recursos porque como sabéis el Estado español pues bueno existe el derecho de los propietarios y por lo tanto la única manera es acceder a la propiedad de una vivienda para poder solvientar tus problemas de alojamiento por lo tanto yo creo que uno de los elementos principales es que los poderes públicos pudieran crear un mercado inmobiliario equilibrado donde tengamos no os voy a decir si de todo pero que tengamos muchas cosas ¿para qué? para que todos podamos elegir podamos acceder en el mercado privado en unas condiciones justas normales a la vivienda y luego sí luego habrá personas que no podrán acudir a ese mercado libre y donde los poderes públicos tendrán que ayudarles para para solvientar o para solucionar sus problemas de alojamiento a través de vivienda pública a través de ayudas al alquiler bien hay diferentes maneras pero hacerlo segundo sin hacerlo primero me parece dar un salto en el vacío es una entonces aquí os iba a explicar un poco dónde estábamos ¿no? por qué hablar de derecho subjetivo del derecho a la vivienda en nuestro estado es muy es casi da un poquito de risa porque tenemos unas condiciones muy complicadas entonces aquí lo que os iba a explicar un poco es pues bueno el sector de la construcción como todos sabemos la participación del PIB es altísima el gasto público en vivienda esto quizás es un elemento importante España gasta un 1% del PIB la Unión Europea gasta un 3 un 4% pero de ese 1% un 85% es gasto fiscal ahora ya sabéis que estamos en para cambiarlo pero al final si las cuentas es un 0,15 lo que diríamos a inversión directa en vivienda o sea ¿cómo vamos a solucionar el problema de la vivienda con esto? pues no bueno luego es un mercado de vivienda pues totalmente desmadrado en los últimos años la producción intensiva de vivienda siempre se dice lo mismo más que Alemania y Francia juntos yo he cogido una cifra del 2006 ahí tenéis la cifra 865.000 viviendas es un país de propietarios el alquiler es escaso Unión Europea alrededor hecha o media un 40% tienen de alquiler entre libre y alquiler público con lo cual se reparte en España en España tenemos un 10% libre y un 1% pues bueno protegido luego bueno el sector inmobiliario el crédito son cosas que todos conocemos esto que ha tenido efectos incremento desorbitado del precio de la vivienda alto endeudamiento familiar consecuencias para los distintos grupos sociales segregación espacial ¿cómo lo explicamos? con ideas muy simples buena situación económica las condiciones de los créditos hipotecarios muy favorables despegue económico bajos intereses relajación de las exigencias y una idea que es muy importante expectativa de aumento del precio de la vivienda la vivienda nunca había bajado nunca eso era impensable es decir una especie de leyenda urbana que desgraciadamente pues bueno y los poderes públicos pues bueno todos ganaban apostan por un modelo basado en ladrillo desgrabaciones fiscales no había límites al endeudamiento el urbanismo todos nuestros puentes soterramientos de no sé qué se han pagado con la vivienda y la vivienda pública escasa y en impropiedad bien burbuja inmobiliaria ¿qué os había puesto? pues bueno las definiciones en este caso la famosa crisis niña que todos conocemos y Leopoldo Abadía que explicaba de una manera muy sencillita como en Estados Unidos habían llegado a donde habían llegado ¿no? con una serie de condiciones de bajada de crédito de elevación del precio de la vivienda y de bueno y del sector bancario que había inventado una manera de hacer frente a eso dando mucho más préstamos más arriesgados con pocos intereses bien era un poco esa la idea aquí García Montalvo que es un economista catalán que yo creo que trabaja muy bien estos temas es como muy gráfico él habla de tres ideas avaricia, estupidez incentivos la avaricia de los banqueros de todos igual aquí nos incluimos todos pero fundamentalmente de los banquerios la E de estupidez él habla de que bueno había síntomas y de que todos sabíamos que esto por lo menos los que tenían que saberlo que esto tenía que parar pero no paró y luego un tema que a mí me interesa lo de los incentivos perversos incentivos además que nos llegan a todos primero los compradores de vivienda todos cuando comprábamos comprábamos caro pero sabíamos que al cabo de un mes dos, un año pues iba a costar más el sistema bancario los bonos las agencias de calificación y el propio regulador es decir también los poderes públicos han ganado mucho con este recorrido las consecuencias han sido como sabéis mucho peores en España que en otros estados ¿por qué? porque al final como aquí aparecía en un artículo del New York Times nos decía como vale en América está mal vale pero los españoles van a estar peor os lo leo si queréis el diario tal inmobiliarios y bancarios en España se parecen mucho a los Estados Unidos pero inciden que el caso español las ejecuciones hipotecarias son sólo el comienzo de los problemas para los ciudadanos que no pueden pagar sus préstamos ya que la severidad del sistema español hace que incluso después del embargo del inmueble los ciudadanos aún deban dinero al banco es una cosa que aparece habitualmente en la prensa bien llegamos a un momento en el que bueno hace crack el sistema y el problema es plantearnos a ver qué hacemos bien aquí es donde empezarían los retos y donde aparecería lo interesante yo he lanzado tres o cuatro ideas necesidad de fundamentar el urbanismo sobre nuevos principios y yo enuncio alguno de ellos uso responsable y solidario del suelo recuperación de la ciudad y de los espacios públicos como espacio de convivencia y de interacción social frente a la privatización la actuación a través de la concertación esto es muy importante de colaboración concertación tanto horizontal como vertical es decir en el país vasco nosotros más que tenemos más administraciones encima tenemos la local la autonómica y la foral es necesario que haya una colaboración vertical pero también horizontal de los diferentes departamentos es decir la actuación integral obligatoriamente conlleva eso y tener en cuenta la sociedad civil transparencia información participación ciudadana y finalmente trabajar por la garantía del derecho a la ciudad como ese concepto integrador de los derechos de los habitantes en la ciudad entonces yo creo que se puede partir es necesario primero un nuevo marco teórico que dé la vuelta a ese modelo de renta del que yo he hablado y para eso hay que empezar por repensar por dar la vuelta a una serie de conceptos rehabilitación urbana sostenibilidad participación bien ¿qué entendemos por rehabilitación urbana? al final lo que se plantea es si la rehabilitación urbana la entendemos como un mecanismo que sigue digamos apostando por el nuevo modelo urbano con lo cual el nuevo modelo urbano o no el modelo urbano que tenemos perdón crea una serie de patologías que conocéis y que yo he citado y por lo tanto a través de la rehabilitación urbana pues sí es verdad que conseguimos digamos aminorar las deficiencias las patologías que produce ese modelo urbano y todos sabemos los beneficios de la rehabilitación urbana en el País Vasco hay una tradición muy importante desde el decreto del 83 que fue pionero en España que pasó de la rehabilitación aislada a la rehabilitación integrada hasta lo que hacen los catalanes con la ley de barrios que bueno pues una rehabilitación mucho más compleja con elementos que han introducido desde la perspectiva de género el desarrollo de las nuevas tecnologías el desarrollo social económico del barrio es decir una serie de elementos que un poco ha sido la ley estrella pero al final nos encontramos con actuaciones puntuales sobre determinados vamos a decir zonas de la ciudad pero no entendemos la ciudad en su conjunto y no vamos al origen de esas patologías entonces yo creo que es necesario pensar en una rehabilitación urbana que sea una recuperación de la ciudad pero de la ciudad no de un barrio concreto luego habrá que establecer estrategias distintas y será muy complicado de hacer pero parte de poner en cuestión el modelo urbano que produce esas patologías y pues está digamos discusión sobre el modelo urbano discusión sobre el planeamiento para que el planeamiento nos sirva no solo para actuar esos cuidados paliativos que muchas veces se utilizan sino para realmente recuperar la ciudad como espacio complejo porque si no al final creo yo que lo que estamos haciendo es poner parches a algo y yo creo que la crisis actual no es una crisis coyuntural es una crisis estructural por lo tanto o tomamos medidas o no sé dónde vamos a acabar es una opinión con lo cual ya sé que la rehabilitación urbana y la rehabilitación urbana integral es muy importante y si encima la vinculamos a la eficiencia energética tiene beneficios ambientales económicos porque sirve en estos momentos para paliar el gran desastre de la actividad de construcción es decir todo eso lo sabemos pero yo creo que debemos vosotros que sois más jóvenes hacer el esfuerzo de ir un poquito más allá bueno lo de la sostenibilidad yo es un tema que se me escapa y me da miedo hablar de él pero bueno nació en su momento como sabéis en los años 80 Naciones Unidas desarrollo sostenible y yo creo que el éxito del concepto de desarrollo sostenible es un poco vamos a decir la ambigüedad del término porque nos gusta a todos cualquier desarrollo urbano cualquiera hecho con cualquier partido político cualquier movimiento con cualquier que tenga un poco de rehabilitación un poco de sostenibilidad y un poco de participación y nadie le pone ninguna pega es más no pueden no tener eso entonces yo creo que hay que pensar en redefinir el otro día también con José Manuel Naredo que es uno de los expertos que trabaja es un economista estos temas iba en la misma dirección bueno ya es verdad sostenible y participación que es un elemento también sobre el que habría que darle una vuelta no existe una teoría política de la participación sí de la representación pero no de la participación que es participar quién participa qué legítimas tiene objetivos bien son bien entonces y con esto ya lo hago en dos minutos había puesto algunas propuestas ya de nueva política de vivienda reformas de urgencia yo creo que el tema fundamental es no sé si la dación de pago lo concentro ahí para que tengáis la idea pero tenemos que establecer límites al endeudamiento es decir eso es urgente eso es urgente y de hecho esta semana leía que en el gobierno vasco perdón en Madrid en el congreso en la comisión de viviendas se ha creado una subcomisión sobre este tema no sé dónde llegarán yo sé que es muy complicado pero es un problema muy urgente servicio público de vivienda la vivienda no sólo como bien económico sino como bien social y por lo tanto elemento fundamental su función social que es la prestación de un servicio público la ley catalana lo ha introducido de una manera muy interesante también es verdad que la semana pasada leía que el gobierno catalán le iba a meter un poco mano o sea que en principio igual volvemos hacia atrás y luego nuevas demandas aquí innovar es la clave es decir tenemos que pensar lo que decía anteriormente en nuevas formas fórmulas de resolver los problemas residenciales no la vivienda de tres habitaciones para la familia clásica sino y aquí os ponía un poco pues bueno a cirujeda que todos conocéis que juega siempre entre la legalidad y la legalidad y es un poco es no pero bueno es decir nos sirve un poco para inspirarnos ¿no? unas casas me parecen casas perdón no sé ni pisitos tampoco una serie de habitáculos que iban a yo creo que iba a invasar y las iba a hacer cirujeda al final pero bueno eran alojamientos temporales para jóvenes bien todo es posible y luego la mirada sobre sobre la ciudad y aquí bueno ponía una serie de condiciones que es el cambio de paradigma del crecimiento de la rehabilitación anticipación prevención rehabilitación y aquí os iba a hablar un poco del plan estratégico el gobierno vasco ha dictado un plan estratégico 2010-2013 y le está intentando pues bueno poner énfasis en en esa en ese trabajo de rehabilitación ahora es cambio de paradigma o no es cambio de paradigma este es un poco y luego quería acabar con rehabilitación eficiencia energética que yo creo que es uno de los grandes temas a los que entre todos también los ciudadanos desde que tenemos que adoptar una cultura del mantenimiento y también desde los poderes públicos pues tienen que que intentar bueno solucionarlo y con esto perdón por el retraso vale gracias aplausos aplausos aplausos